Hola, buenas a todos, soy Bonigot y hoy os traigo después de, bueno, dos meses de retraso porque es que mi PC murió, la verdad es que murió y, bueno, ya lo he llevado a arreglar y todo, pero ahora ya puedo jugar con normalidad, por eso estos dos meses que no he subido ningún vídeo, pero bueno, esperemos que ahora los vídeos que haga sean un poco mejores porque le he mejorado un poco la calidad al ordenador, no mucho, porque la economía no está muy bien, y os vengo a enseñar este tipo de juego que es el Hearthstone, que es una beta que ha sacado Blizzard, que la verdad es que es un juego muy interesante porque, bueno, es un juego de cartas en sí, pero es bastante divertido y la verdad es que engancha bastante, yo, bueno, a ver, no es que sea una gran estrella jugando a este juego, pues la verdad es que no se me da del todo bien, no sé cómo crearme los mazos, no sé, no sé la verdad los mazos cómo hacérmelos para, porque veo gente que lleva mazos que dicen, bueno, que mejor no juego, ¿no? Pero bueno, en fin, yo los dos mazos que más me gustan son el guerrero y el sacerdote, que son dos mazos que van muy bien el guerrero porque no para de pegar con el hacha y con varias cartas que tengo aquí, y el sacerdote porque es un, yo creo que es un mazo que es bastante porculero, como así decirlo, por así decirlo, porque no para de curarse en este caso. Yo los mazos que me elijo son, la verdad, si lo veis aquí, es, los mazos son de nivel 1, 2, 3 las cartas y de 1 de maná, de 2, de 3, perdón, y son cartas que, bueno, que a pocos niveles ya estoy pegando, pero, a ver, aquí más que cartas de pegar, tengo bastantes cartas de lo que son hechizos y son para ponerle al personaje. Son varias actitudes de cada personaje, por ejemplo, el guerrero pega, el sacerdote se cura y aparte tira hechizos y varias cosas que son bastante interesantes en varios personajes. Los dos que me gustan más son estos dos, pero ahora, pues, no sé, vamos a echar una partida normal, no sé si elegir al guerrero. Bueno, como veis lo tengo a nivel 13, el otro a nivel 12, el resto tampoco es que lo tenga muy subido, lo tengo a nivel 2, nivel 6, nivel 6, y el mago a nivel 16 que es el que más he utilizado hasta ahora porque es el que te dan al principio. Y bueno, pero vamos a jugar una partida con el guerrero, por ejemplo, en nivel aficionado, a ver qué tal se nos da. Y bueno, el tema de buscar jugadores, la verdad es que yo me he fijado en los comentarios que ponen, la verdad es que está bastante logrado, como pegándole al tabernero y son mensajes que son bastante divertidos. Bueno, el juego en sí va de crearse un mazo lo mejor posible, te dan cartas según qué nivel, ganando según qué partidas y misiones diarias, como ganar tres partidas con mago. Y bueno, con ese tipo de misiones los que te dan son cartas, mazos, o sea, cartas aleatorias, digamos. Y bueno, ya he empezado la partida, vamos a ver, esta va bien. Lo que pasa es que no tengo ningún... Más 4 de ataque, a ver si me llega algo de atacar o... Bueno, esta no está mal, que robas una carta. Hasta nivel 2 no voy a poder hacer nada y... Esto es lo que más me jode, los primeros niveles no puedes sacar ninguna carta, porque normalmente son de nivel 2, nivel 3, hay muy pocas de nivel 0 o 1 que hagan algo. Pero si yo normalmente me cojo cartas de... De dos manás, tres manás... Y bueno, a ver qué tal se nos da. Bueno, estas cartas que son provocar, solo le puede pegar a ese personaje. Me voy a poner armadura por si me pega y pasamos turno. El chamán es uno de los personajes que más odio. No para de sacar personajes, que luego que sí... En fin, que sí se curan, que sí hacen provocar... A ver, 4 puntos de ataque... Es que la verdad es que no soy muy bueno jugando a esto, pero bueno. A ver, vamos a poner 4 puntos de ataque... Pero claro, si pongo 4 puntos de ataque y no me pongo armadura, me va a quitar 2 de vida. Pues mira, vamos a ponernos 5 de armadura y vamos a robar una carta. Uf, este es bastante bueno. Bueno, como veréis, no soy un artista jugando a este juego, porque la verdad es que no se me da muy bien, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Luego hay cartas que te dan legendarias que las puedes desencantar. Te dan un polvo mágico y con ese polvo mágico lo que puedes hacer es hacerte cartas o modificarlas, encantarlas y tal, o comprar cartas con ese polvo mágico. Y eso lo que te da es cartas que, bueno, que están muy bien. A ver, roba una carta cada vez que este pick recibe daño. Mmm, este con cargar y 5 de vida. Vamos a sacar a este. Y vamos a petar este. Yo los mazos que tengo no es que sean muy buenos, porque tampoco es que no he jugado mucho, no tengo cartas muy buenas. ¿Qué hacer? Pero bueno, a ver. Pues bueno, nada. Una bestia de 2 de ataque, 3 de cargar. Robo una carta cada vez que este pick recibe daño. Tengo 5 de mana, puedo sacar esta. Y hacerme 4 puntos de daño al ataque. Tengo 4 puntos de daño al ataque. Lo he dejado a 21 ahora de vida. A ver si no me saco alguna criatura que no sea muy bestia. Aquí lo que me he dado cuenta es que puedes ir, puedes tocar y petar, petar la mierda de esta. Es muy bueno, la verdad. Y aquí tocar un poco... Pues nada, que me he quedado sin epirros. Vamos a acelerar esto. Vamos a ver. 2 con cargar. Voy a sacar esta. ¿Esto qué hace? Ah, esta pega también. Pues vamos a matarle a este. Esta, esta da a cargar. Cada vez que invocas a un epirro, la da a cargar. 1, 2. Esta se la tengo a destruir porque si no me va a atacar 2 veces. O sea que voy a sacar esta. ¿Esta o esta? Voy a sacar esta. Con esta me la cargo. El siguiente turno le doy 5 puntos de daño. No sé que saque algún provocar. O me mate alguna de estas con esta criatura. Puedo sacar esta al nivel 10 con esta. Y le pongo cargarla con 9 y 2, 11 puntos. Un punto de daño a todos. los esbirros. Mierda. Hostia, a ver. Bueno, bueno, ya está. Bueno, cada vez que me peguen robaré una carta. ¿No? Sí. Hay gente que es muy pesada poniendo provocar porque nada más le puede pegar a esa carta pero es que al final es un tío para de sacar provocar porque se hace muy pesada la partida. No sé si lo escucharéis, pero está la lavadora puesta. Una rana con provocar. Muy bien. No sé si lo escucha. Muy bien. Otro provocar de 5 de vida. Y otro provocar. ¡Vaya carta! No, con 3 puntos de ataque o menos. Me lo va a matar. Madre mía, sí que soy muy malo para jugar este juego. No sé si lo escucha. 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 Vale. No sé si lo escucha. Bueno, estoy muerto. Bueno, estoy muerto. Ya voy a volver a nenhum este me lo cargo este me lo cargo pues no ha estado mal a ver que hace ahora a ver la musiquita del juego también mola eh es que claro tiene que sacar algo para pegarme con cargar porque si no le mataré todos los sepirros me pregunto claro no puede atacar dos veces como el ataque ok ok Y ya está. Ay, que como no saques algo te mato. Como no saque un provocar, me lo cargaré en el siguiente turno y está muerto ya. Como parece que esta partida si no hace algo especial la tengo ganada. Algo especial como eso. Le quedan 8 de mana. Voy a ver que hace. Me pega a mi. Me pega a mi. Y a mi también. Muy bien. Claro, es que ahora le tengo que atacar a este y me lo voy a... ya estoy muerto. Me pongo 7. Me hace 6 y yo tengo 7. Lo vamos a decir bien jugado porque creo que me va a ganar. Creo que me va a ganar si tiene algo que pegue. Me va a ganar de 5 y el furioso que me va a volver a pegar y me matará. Venga, no te lo pienses tanto si puedo volver a pegar, ¿no? Claro. Y ya está. Ya está aquí el vídeo de este juego. Derrota. Pero la verdad es que no soy muy bueno jugando a este juego. Y nada, ya iremos mejorando e iré colgando vídeos de este juego que la verdad es que es muy interesante. Aunque pierdas, ¿eh? Muy bien, pues esto es todo por este vídeo. Ya colgaré más más adelante. Y nada, espero que os haya gustado. Y si es así, pues suscribiros, comentar. Que eso ayuda mucho. Y hasta la próxima. Adiós.